Cada verano vengo por una semana molina a la casa de mi abuela y ya es casi un ritual escribir lo que me pasó el año anterior No, espérate, está mal puesto, está mal puesto Y se logró entonces instalar un canal de televisión con señal abierta Podemos irradiar a 10 cuadras de distancia nosotros a través de este canal ¡Acción! Por eso quería ver quién es, quién es estar en el corto y en el noticiero Por eso, quería ver eso Yo voy al corto ¿Vesiste algo? No ¿No voy a ver el corto? No ¿No voy a ver el corto? ¿No voy a ver el corto? ¿No voy a ver el corto? ¿Ya estamos listos para empezar a producir programas? ¡Viva el aire! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias por ver el video.